muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden así se me está olvidando lo que hice en el anterior capítulo y bueno ya volvemos a la normalidad o el viernes bueno no creo que te pasará tiempo con la madre joven porque bueno por el vínculo social que tengo porque ya que ya no podré estrechar vínculos con elimina me vamos a ver no se estrechará una pena la verdad trata de hacer memoria ver que hice en el capítulo anterior en fin en fin será fin vamos a hablar vamos a ver qué puedo y si a resulta que ahí ya se puede conseguir más trabajos desde la biblioteca y demás pero por ahora no y plaza naranja bueno necesitarán voy a comprarle una plaza naranja y si y que estoy consiguiendo más que quita esta sujime pero no así llamas ahí debe ser se me estaba olvidando plaza naranja que es en mí y bueno esta sí no tiene la promoción para que tendría yo una aventura mira cómo ha terminado mayumi perdóname pues si se le ve un poco arrepentido al hombre en fin ya queda poco para que kanji despierte lástima que no tenga las semillas bueno en primer lugar lástima que me las haya gastado en el castillo de yukiko y ni hablar de ir al al castillo y me estoy pensando en no sé la verdad no sé qué hacer estoy pensando la no se me ocurre a una idea de qué haría vamos a ir al lunes y bueno ahí tenemos a dachi a dachi aparece ocupado deberías hablar con él por la noche y si el vínculo de h es un poco raro en algunos momentos de día y en otros de noche la blablabla vamos a ir a ver si podemos pasar tiempo con marie y bueno parece que no o si no ya estaría parada en frente de la puerta un trato de ser cabeza que habré hecho y si hacía tiempo hacía días en que no grababa el persona 4 que se me está volviendo en fin así vamos a informar al zorro antes de nada voy a informarle al zorro lo que hice ya me acordé que debería hacer informarle al zorro si vamos a informarle al zorro para del recado que habré cometido que habré hecho y bueno vamos a pasar por ahí no bien no tiene no hay nada nuevo que diga no hay ninguna novedad que decir sólo que el más que el zorro haya esté contento por haberle cumplido en la misión de lema y si para pasar tiempo con anacón necesito tener más comprensión por lo que voy a seguir bueno sé que no tiene nada que ver con la comprensión pero bueno un anual de oficina podría ser hacer el origami fácil o bueno vamos a trabajar aunque sea para mejorar el la expresión y así pasar más tiempo con nánaco tu carisma ha aumentado bueno de opinó que debería haber escrito expresividad más carisma un chiste que encaje y conseguimos 6.000 yenes por el trabajo de traducción y es un sábado lluvioso bueno lluvioso o soleado y ahí vamos a escuchar a esas señoritas ves el programa de por el de compra por correo que hecha en los domingos yo nunca me los pierdo el que echan los lunes martes y domingos te gusta mucho de sus programas e me acuerdo una vez que me dije que una vez me hice que te compras un bañador muy llamativo y sugerente cuántos piensas por cuando piensas ponértelo si ya me lo pondré cuando llegue la ocasión interesante vamos a ver qué nos ven ese programa de compra por correo se me hace un poco familiar vamos a ir al pueblo primero que todo bueno tenía mis prioridades debería haber pasado tiempo con adachi pero más nada nada del otro mundo primero lo ah ahí está marie marie tendrá que esperar un momentico vamos a ver vamos a ver second night de lujo más mariquitas tatsuhime sí que estoy pecando la varilla con las mariquitas tatsuhime con esas mariquitas tatsuhime y bueno vamos a aceptar la solicitud de lema así para así para fortalecer los vínculos con el zorro y por ello conseguir más descuentos para curación de en el mundo bueno queremos que coro vuelva por favor señor de saito parece que el zorro quiere que cumples el deseo escrito en el lema en su nombre será que piensa cuanto más deseos se cumplan más dinero echarán en la caja de prendas si cumples el deseo del lema puede que tu relación con el zorro se fortalezca claro que sí hola vuelva nuestro perro la misión número 9 y bueno las misiones del zorro son más importantes porque con ello podremos fortalecer los vínculos con nuestro con el zorro un vínculo basado en favores voy a buscar al niño que está buscando al perrito ese coro me suena ese nombre me suena marie tendrá que esperar un ratito más y en tuyo donde podría estar el lecho del río samegawa por aquí no es por aquí tampoco ahí me daría una señal por aquí no es y ese perrito el perrito se ha ido corriendo quizás sea el perro que menciona el lema que te mostró el zorro parecer es celoso dudas que vayas a volver pronto sea mejor que lo busque otro día y mientras voy a ir al pueblo a pasar tiempo con marie espero que se pueda fortalecer el vínculo con ella que también es importante sobre todo para la para para la parte golden se fortalecerá bueno lo siento pero aún no tengo la persona del aion así que más que nada voy a ir a invocar personas de cercano espero no sé si ya lo habré hecho o no no invocar una persona perfecto aunque bueno no sé si podré fusionar personas del arcano del aion mmm por ahora no tengo el nivel necesario para invocar por nada ah debería haber pero que torpe oh que torpeza vamos a hablar con marie a pasar tiempo con marie ahora anda estás aquí porque no me llevas a algún sitio parece que marie quiere salir como tienes a la persona ameno usume la persona del arcano del aion del eon y sigo con el aion jeje me quedo con el aion en el persona 3 eh portable con el vínculo con aegis quizás se lleven bien se fortalecerá vamos a pasar tiempo con marie venga vamos parece contenta hoy me apetece ir a un sitio con vidilla quiero ir al jones que me han hablado de él al parecer marie quiere que il Gun Hope haya decidido llevar a maria parece que pronunció mal el yunes jejeje y justo en la sesión de televisores en la sesión de electrónica salud madrid te lleva ahí allí muy emocionada ¿eh? que acaba de pasar por que acaba de pasar por tiempo limitado se han ido todos por como locos a por al hijo de ensayama o algo por o algo así sea lo que sea parece que merece la pena luchar por él anda yo qué coincidencia qué haces aquí quién es esta chica es muy guapa les presento a mar y así marí parece perpleja marín qué nombre más bonito soy chiesa tonaca encantada vale parece que marienta se está muy incómoda ya sé que lo que es esto te muestra un montón un montón de cosas habéis venido a ver televisores si yo también quiero uno seguimos teniendo el viejo no no quiero una de verdad pero quizás ahí se puede ver a estar scandales no levantaría sospechas pero no no pues sí vamos a poner un poco visilones jejejeje claro está marín vaya con marí marí parece interesada en la tele aunque lo niegue entonces cómo haces para verla vaya pues sí bueno es una residente de la habitación terciopelo le explicas a marí cómo funciona el televisor y era una de esas personas que no ve la tele sí no hay ninguna en mi habitación en serio madre mía tus padres deben ser muy estrictos chica yo no podría soportarlo vivir sin películas de kung fu ah no es pero en la habitación de ningún enchufe de estos bueno me creo que estará hablando de la habitación terciopelo pero chile no lo sabe el único que sabe de sobre esas cosas son los únicos que saben de lo que están hablando son marí y yo le diré al napias que instale algún enchufe allí y no hay nada que hacer te mueres del aburrimiento el napias uy un momento marí ni siquiera tienes electricidad en tu habitación es algo complicado chile y un es zona de restaurantes has venido aquí con marie y chile y yo que qué bueno estaba qué satisfacción hacía mucho que no me comían aquí un bistec pero no estaba nada mal marito no has comido nada tú tampoco yo tienes que comer si quieres que esté grande y fuerte es broma jajaja como es demasiado rápido esta madre cuando se trata de imprudencia aunque como es demasiado rápido te vas a poner gorda vaya imprudente que es marie no hace falta que dijeras eso si es una imprudente cuidado eh voy a por unas bebidas un té oolong estará bien hay mucha gente en este yones porque no tienen cosas que hacer eh eh pues sí pero ahí para pasar un rato comprar cosas y bueno muchas cosas que hacer no es que no tengan cosas que hacer sino que hay muchas por hacer ahí que eso los atrae hay mucha variedad si tienen televisores deberían estar viendo la tele en vez de perder el tiempo aquí eh bueno es complicado mami tengo sed quiero un refresco no acabas de tomarte uno tendrás que esperar quiero uno quiero uno he dicho que no o quieren que se te caigan los dientes mario observa a la madre y al hijo eh crees que yo fui así alguna vez eh como podría saberlo ella parece tener amnesia bueno no sabremos no podemos aclararle sin saber así que bueno preguntémosle si no te acuerdas aunque sea una obviedad mejor que decirle que sí que sin saberlo sí hay mucho que no recuerdo todo está marie se está poniendo seria no recuerdo nada estaba caminando no tenía donde ir solo recuerdo que acababa en aquel coche después margaria me dijo que me quedase allí también me puso mi nombre marie como iba a ir por ahí sin nombre debió de ser muy duro no lo sé ni siquiera recuerdo si lo pasé mal no pasa nada tampoco es que me atormente ni nada aunque intente restarle importancia parece preocupada aunque no sé por qué pero este pueblo me resulta familiar mmm antes vivías aquí bueno recuerdas algo más no lo sé lo único que recuerdo y lo único que sé más bien es que esto es mío marie sujeta un viejo peine de bambú lo tengo desde siempre estoy segura que es mío pero y que no me sirve para nada marie te ha hablado de sus recuerdos con confianza sientes que tu relación con marie se ha estrechado y bueno ya era hora después de darle bueno de darle menos prioridad aunque debería darle más prioridad a marie tanto a marie como a dachi el vínculo social marie ha alcanzado el nivel 2 su poder para crear personas de los canos del ion ha aumentado busca la verdad no deberías dejarlo la verdad no existe vaya que negativa se está poniendo no esta conversación me aburre hablemos de otra cosa si dejemos las cosas negativas pensemos en positivo como dijo cierto personaje del persona 2 perdón por el retraso había mucha gente en la tienda así que deje he hecho el pedido nos lo traerán cuando esté listo que soy yo o el ambiente está un poco cargado no se preocupen he pedido para todos teulón para todo el mundo ya no tras hablar con marie llevas a marie a la habitación terciopelo y bueno antes que nos hubiéramos encontrado con yosuke tengo la sensación de que también nos encontraremos con yukiko tras pasar otro momento con marie lo de marie es bastante interesante vamos a pasar tiempo vamos a ver voy a mirar que personas tengo ahora es la mía vamos a mirar carruaje ermitaño mago sacerdotisa justicia fuerza bufón sol ah si hierofante lo tengo perfecto perfecto vamos a pasar tiempo con con el tío dojima claro que si hola yu que pasa te aburres como tiene esa chicha de una persona del arcano del hierofante quizás se lleven bien vamos a pasar tiempo con el tío dojima tanto te aburres vale pues siéntate parece suspira pero parece contento el el otro día oí en la estación que bueno que que van al yu que van al yu es bastante a menudo oh oh la mirada inquisitiva de dojima duele no tiene nada de malo desde luego pero la pregunta es por qué vas tanto a la sesión de electrónica ok bueno menudo papá no es lo que crees de esto no estoy interrogándolo no es justo siempre estás hablando con mi hermanito que a ver hoy estás en casa pero siempre siempre hablo contigo siempre cuando yo quiero hablar nanaco se frota los ojos de sueño mientras habla ya es hora de que te vayas a la cama ve a dormir ya jugaré contigo la próxima vez me lo habías prometido vaya vaya no sé de de quién estaba celosa de de yu o de su propio padre vete a saber vete a saber nanaco vuelve a su habitación a regañar dientes siempre cuando dice mmm por qué no juegas con ella estoy ocupado dojima hace una mueca la verdad es que dejé de criarla es que dejé que la criara mi mujer su madre así que no sé muy bien cómo tratarla además no soy apto para ser su familia no lo pillo no qué sincero eres sonríe con ironía crees que solo por tener parentesco con de consanguinidad ya es ya se es familia para nada sientes que has empezado a comprender las preocupaciones de dojima y si cada vínculo social tiene su historia y si trango número 3 con el tío dojima el vínculo social vamos a pasar de ahí ay perdona no tenías por qué oír eso ve a dormir anda buenas noches le da las buenas noches a dojima y te vas a tu habitación necesitaré mejorar más el el carisma bueno vamos a ver sí un famoso programa de teletrendas a punto de comenzar algo me suena nunca habías visto este programa debe ser de una teletrenda que se habla a todo el mundo de la que habla a todo el mundo y esa música me suena un poco familiar ah y ahorita que caigo el calendario que tiene yo es del persona 3 vaya no había notado en esos detalles también se ven aunque se ve un poquito más mmm iluminada que el costumbre se ve a a tanaka el diablo del persona 3 los increíbles artículos de tanaka se emiten el domingo y dura tres días lo que compras te llegará esta semana hola hola les doy la bienvenida a los increíbles artículos de tanaka cumplimos tus cumplimos tus deseos los increíbles artículos de tanaka el programa en directo de compras a distancia de la tele garantía total de total satisfacción a precios ajustados a continuación los productos que estarán a la venta durante los próximos tres días calzado de la dios perfecto para chie mmm calzado de la dios dos raciones de comida para adelgazar y el segundo lugar y el segundo lugar un kit médico medicina al kit médico mmm mmm casi no utilizo objetos de curación sobre todo bueno sobre todo porque yukiko es la que cura y a veces yu así que voy a darle calzado de la dios a chie aunque eso tenga que comprar comida para adelgazar y bueno has apagado la tele y bueno por lo menos no consume tiempo algo es algo no vamos a ver de quién se trata no es q es q si te aburres te apetece hacer algo con dais que conmigo claro no te olvides vale has decidido salir con los compañeros del balón y bueno pensaba hacer otra cosa como trabajar traduciendo para mejorar el carisma para pasar más tiempo con nanako pero bueno ahorita también se vale debería yo me naido que has comprado dais que un manga me he puesto nostálgico al verlo solía leerlo un momento esto no es lo que yo he cogido el que no era en vez de el lanzador de dos ico he comprado detective bruja amable toma yu te lo regalo gracias ee uy no sabía que leía esa clase de libros leo muchos chicos seguro que eres uno de esos pedantes jejejejejeje pues gracias este IBM detective bruja y yo que se las portadas me se parecen mucho ay pero si es chie Simpson vaya trío más raro Aunque bueno, a los tres los flip para el deporte, ¿no? ¡Chie! Esto, ¿qué estabas haciendo? Estaba entrenando. ¿Entrenando? ¡Qué bien eres, Chie! Y bueno, ahí veréis que... ¡Eh, y un rábano! Este, ¿ven? Este, Daisuke, este más, es muy brusco. Y otra que conoce el lado brusco de Daisuke. Y el día promete. ¿Sientes que su relación con Chie se estrechará pronto? Y con los compañeros del balón también. Pasa la tarde con el grupo. Y bueno, vamos a ver si... ¿Verdad? ¿Verdad? No, no está aquí, así que... Bueno, podría pasar tiempo con Yukiko, pero no. Adachi, digo, Dojima va primero. Después de todo es familia. Ah, y se me olvidó... Bueno. Aunque claro. Pasar tiempo con Daisuke Kou consume tiempo. No va a... Aún no va a estrecharse. Bueno. Tengo la solución. Vamos a ir a cuidar el huerto. Sí. Vamos a ver las plantitas. Además de mejorar... Además de... Cuidar las plantas. Podremos... Mejorar el vínculo con Dojima. La cosa parece ir muy bien. Tiene pinta de que va a ser una gran cosecha. ¿Quién iba a pensar que este terreno baldío iba a dar lugar a un huerto tan asombroso? Gracias a las habilidades manuales de Yu. Vaya. Para ser tan joven sí que tiene buena mano para construir huertos. Ajá. Mi Oni-chan y yo nos hemos dejado la piel trabajando. Pero algunas cosas ya estaban aquí cuando empezamos. Ah. ¿Te refieres a esas viejas herramientas? Sí. Como trabajan juntos en el huerto, sientes que vuestra relación se ha estrechado. Cuidar las fortalezas con mucho miedo. Tu diligencia ha aumentado. Eso debería acelerar la maduración. Y bueno. Mejoramos un poquito el vínculo con Dojima. Vamos a ver con quién pasó tiempo. Nayane. Bueno, bueno. Conayane ayudaría mucho a mejorar el carisma. Con que Kanji Tatsumi sigue sin venir a clase por estar enfermo. Menuda trola, os lo digo yo. Seguro que se pasa el día haciendo el tonto. ¿Qué? ¿A qué vienen esas caras? ¿Intentan decirme que no de las cosas por sentado? No me digan que son amigos de ese gamberro. Escuchen bien lo que te voy a decir. Aristóteles dijo una vez. Un amigo de verdad. Es una misma alma que habita en dos cuerpos. Tengan cuidado con quién andan. Acabarán arrastrados en un pozo de mediocridad. Bueno. Algo de sabiduría tiene que haber en las palabras de semejante profesor mal hablado. Aunque dudo que esa lacra de la sociedad se haga amigo incluso de alguien como ustedes. Este men. Y bueno. Aumentamos el conocimiento. Por lo menos. Voy a ver cuánto tiempo llevo. Creo que sería el mejor momento para dejar por aquí al video y el otro día ya sea buscar al perrito a coro o algo por decirlo. Primero si voy a dejar por aquí al video y el otro día voy a ir a buscar al perro a ya sea ayudar a reunirse a coro con su amo y muchas otras cosas. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no compartir el video con sus amigos. Con eso es tu amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau.